Los Dinosaurios Más Raros Antes de comenzar, quiero que sepan que los dinosaurios, no están ordenados, es decir van de forma aleatoria, por último déjame saber, cual sería tu lista, de dinosaurios raros. Pollo del Infierno Sus descubridores, lo bautizaron como Pollo del Infierno, por su extraño aspecto, un cuerpo probablemente cubierto de plumas, de 3 metros de largo y metro y medio de alto, picos indientes, patas de avestruz, enormes garras, una cola larga y robusta y, coronando todo el conjunto, una gran cresta redondeada. Este dinosaurio habitó hace 66 millones de años en Norteamérica. Los paleontólogos del Museo de Historia Natural, de Pittsburgh, que encontraron sus fósiles creen que la especie era omnívora y comía carne y vegetales. Ocupaba llanuras de inundación y con seguridad llevó una vida peligrosa, ya que le tocó compartir su mundo con un fiero competidor, el Tiranosaurio Rex. Litoronax, Argeste Otro gigante con muy malas pulgas. Pariente del famoso Tiranosaurio Rex, esta bestia de 2 toneladas y media, y 8 metros de longitud habitó hace 80 millones de años, en la costa pantanosa de la Ramidia, en la actualidad del oeste de América del Norte. Sus descubridores le llamaron Litoronax, Argeste, cuya primera palabra significa, rey de la sangre o rey sanguinario. Solo hay que ver sus dientes para saber que el nombre le viene como anillo al dedo. Era el carnívoro más grande de su ecosistema. Acrotolus, Audeti El ligero Acrotolus, Audeti, de Canadá, 40 kilos y 1,80 metros de longitud, lucía un cráneo monumental, como si llevara puesto un casco, compuesto por un hueso sólido, de más de 10 centímetros de espesor. Grueso y abombado por encima de sus ojos, el cráneo servía para exhibirse entre otros miembros de su especie, pero también pudo haber sido utilizado como una potente arma, para pelearse a cabezazos. Coreaceratops El Coreaceratops, descubierto en Corea del Sur, llevaba una vida semiacuática hace 103 millones de años. Era bípedo, herbívoro y medía alrededor, de metro y medio de longitud. Se ayudaba de una cola plana para moverse en el agua. Pinocho Rex Que a nadie engañe el mote de Pinocho Rex, porque no tenía nada de cándido. Este espectacular tiranosaurio naringudo, primo del temible depredador con el que comparte apellido, era un carnívoro terrible que aterrorizó Asia durante el Cretácico Tardío, hace más de 66 millones de años. Tenía un cráneo alargado y dientes estrechos y largos, en comparación con la mandíbula más profunda, y los dientes gruesos de un T-Rex convencional. Además, poseía una hilera de cuernos en su nariz. Podía parecer un poco cómico, pero seguramente fue tan mortal como cualquier otro tiranosaurio, y tal vez incluso un poco más rápido y sigiloso, describe Steve Brussate, de la Universidad de Edimburgo, uno de sus descubridores. Pego Mastax Africanus Este dinosaurio de tamaño pequeño, pesaba menos que un gato doméstico, y el cuerpo cubierto de espinas como un puerco espín, tenía una cara semejante a la de un loro, y un par de colmillos punzantes como los de un vampiro. El Pego Mastax Africanus, mandíbula gruesa de África, era herbívoro y habitó la Tierra hace 200 millones de años, cuando el supercontinente Pangea, comenzaba a dividirse en dos. Sus restos aparecieron originalmente en los años 60 en Sudáfrica, pero no fue hasta 2012 que se dio a conocer, como una especie diferenciada. Para finalizar el vídeo, mandaré algunos saludos. Perdón, la verdad, es que el día de hoy no mandaré saludos, porque serían saludos del año pasado, jajajajajajajajajajajajajajajajaja. Que no les dio gracia, ok lo siento, mandare saludos, para el proximo video.